¡Eh, eh, licenciado! ¡Eh, eh, licenciado! ¡Eh, eh, licenciado! ¡Eh, eh, licenciado! ¡Eh, 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 licenciado! mira un electricista ahí vemos soldados, un silla, allá está una bombero por ahí vimos un electricista y esta es la participación de los niños de la primera infancia es necesario que los padres vayan a la par porque son niños más pequeños, más delicados un poco más complicados lo importante es que ellos van aquí en el desfile este día el desfile es un poco más corto porque así evitamos que los niños se asoleyen un poco más se incomoden menos y aquí viene el centro escolar José Antonio de Sucre vamos a ir a ver la participación de los niños aquí va el cuadro de honor ahí estamos viendo a las señoritas cachecorritas muy linda reia muy linda reia ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y por aquí viene ya el Centro Escolar General Francisco Menéndez. Aquí viene la Escuela Menéndez. Aquí viene el cuadro de honor. Y posterior vienen los niños con sus trajes representando a los pueblos originarios. Hay una flor de isote, ahí la lleva el niño y un maquinismo, parte de los símbolos patrióticos. Y el centro es una flor de la comunidad, le llamo, parte de los animales. ¡Gracias! 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 Y ahora recibimos al colegio al profesor Justo González Carrasque de Villamos Bajasco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!